Canto para bailar Canto para bailar E a gente se encontra de novo Numa balada no meio do pó Mi cuerpo avergonzado Corazón apretado Se der um sorriso não vou exigir Sua boca dizendo te quero pra mim A ti me acercó, que estabas extrañando amor Por eso canto, canto para bañar Por que chichín Hoy yo noto a fin de salir, sé de cero, sé mi divertir A eso fico pensando y si aún no hago Estoy viendo las horas pasar, aquí dentro me hace recordar Tu cuerpo me he guardado en mi corazón Van pasando las horas, yo he encerrado en mi carco No quedaré en casa, para ver si se olvidó Vaya gente se encuentra de nuevo, numa balada no meio do pón Mi cuerpo avergonzado, corazón apretado Si te haron solízo no voy a desistir, su abogado se no te quiero conmigo A ti me acercó, que estabas extrañando amor Vai que a gente se encuentra de nuevo, numa balada no meio do pón Mi cuerpo avergonzado, corazón apretado No, 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 no